Mi llegada a Lazio fue un paso importante. Ese equipo de Lazio tenía jugadores increíbles. Sandro Nesta, Sinisami Ailovic, Nedd, Salas, Simeone. No tenía un rol fijo. En todas las posiciones del medio de campo, las jugué todas. Ese final de campeonato fue increíble. Llegamos a dos puntos por debajo de la Juventus. Fue increíble porque toda Italia había sol, menos en Perugia que se llovió absolutamente todo. Nunca me pasó de esperar casi 50 minutos para ver si perdés, empatás o ganás un campeonato. Pasar de los nervios a la alegría, a la emoción. Fue un día muy, pero muy largo, que terminó realmente muy bien. El segundo salario de la historia de la Lazio. Después de un cuarto de un siglo, se encontró un verdadero campeón en Verón. La historia de la Azulera. ya que suena, danco. La historia de la Llegada. Se conocerte la historia de la Libertad. Gracias por ver el video